SER PODCAST A José María hoy le han regalado Un coche pepino se conduce sin las manos Tiene lucecitas y sonidos cósmicos Y una voz robótica parece que es de Badajoz La serie José María, chacho, soy el coche que te está hablando Me llamo Kit, Kit El coche fantástico me han diseñado y tuneado especialmente para ti En Calfadilla de los Barrios, provincia de Badajoz Este es el único coche, Dani Garrán, que yo podría conducir ¿No te gusta conducir a ti? No tengo carnet Vaya, vaya, vaya Y creo que José tampoco, si no me equivoco Yo tampoco Muy bien, ahí estamos Pues os podéis poner las pilas Y Helio Castro creo que tampoco Madre mía, madre mía Pues os tengo que llevar yo a algún sitio, por lo que veo Sí Qué peligro Qué peligro, peligro, mejor no lo hagáis Creo que no Bueno, vamos a empezar hablando de, no de un estreno Sino de un rodaje que estos días ha tomado las calles de Madrid Y es que Borja Coveaga está rodando una nueva serie Que además es la primera que dirige de forma íntegra Sí, no me gusta conducir Además es el título de esta comedia que ya está en fase de rodaje Y que próximamente veremos en TNT Coveaga se sacó el carnet a los 42 Nunca es tarde, chicos Todavía tengo unos cuantos años de margen Y ha querido reflejar esta experiencia tardía En este nuevo proyecto reflejado en Pablo Un profesor de universidad que ingresa en la autoescuela con la misma edad Con 42 Leonor Watling, Carlos Areces, Javier Cámara y Lucía Caraballo Son algunos de los nombres que podremos encontrar en el reparto Y Juan Diego Boto es ese alter ego del creador de Coveaga Y para ver cómo van esas clases con el coche de la autoescuela Y ese rodaje en pleno verano en Madrid Pues Pepa, tú te has desplazado al rodaje A hablar con el creador Y a ver si te hagas algunas clases prácticas Estamos dentro de un coche de una autoescuela Un Mini Sí, es un Mini Es un Mini Cooper o algo así Es el coche del director No, que va No, no, no Yo no tengo un coche tan pijín Bueno, es Borja Coveaga Por si no la han reconocido Aunque esa voz es inconfundible ya Borja Coveaga que dirige una serie en una autoescuela Sobre una historia real, tuya misma O sea, tú ahora tienes carnet Pero durante mucho tiempo no tenías Sí, yo me saqué el carnet a los 42 años Entonces no había nada épico en todo lo que me pasaba Pero había ciertas vicisitudes que me parecían interesantes Para contar en una serie Porque me costó bastante O sea, no era un cortometraje Era una serie con muchos episodios O incluso con temporadas ¿Puedo preguntarte a qué vez la probaste? No la probé muy tarde Creo que la probé a la cuarta Que tampoco es mucho Pero es que no me quería presentar nunca O sea, lo que no he contado es el número de clases que recibí Porque además esto duró como... Lo dejé, volví Fue como un año y pico, año y medio o algo así Hasta que me lo saqué Y me lo saqué en extremis Porque la razón es que me iba a abrir las afueras Y me lo saqué como dos días antes de mudarme O algo así Es que era como un límite Si no probaba ese ya estaba fastidiado todo el plan El plan maestro familiar Pero sí, me costó muchísimo Es que se me daba muy mal y no me gustaba No me gustaba nada Hasta que me hice clic Y ya empecé a disfrutar un poquillo Pero malísimo Muy torpe, muy torpe Bueno, he de reconocer que si tú te lo has sacado Igual yo en un futuro también consigo llegar hasta esta cima O sea, ¿qué estás sugiriendo? Que si yo he conseguido sacármelo Todo el mundo se lo puede sacar Como una especie de marca de agua Del límite Bueno, lo has dicho tú Lo has dicho tú, pero bueno Yo le he puesto sujeto verbo y predicado Bueno, es una comedia en la que está TNT Tú ya dirigiste varios episodios de Vamos Juan, venga Juan Que también estaba TNT Te has elegido como alter ego a Juan Diego Boto Sí, sí, la verdad es que yo Vamos, siempre digo que la serie deja de ser autobiográfica En el momento en que Juan Diego Boto me interpreta Pero sí, la verdad es que sí Que es una serie con TNT Que desde luego yo me quedé muy contento Cuando trabajé con ellos Creo que hacen comedias fantásticas Vamos, la trilogía de Juan Carrasco es bestial Y también, pues Maricón Perdió Es una serie que me encanta Y es una línea de comedia especial Porque son comedias que tienen algo más Que a mí me gustaría que perteneciera No me gusta conducir a ellas Y sí, la verdad es que el hecho de que fuera Juan Diego Boto Es que a mí me gusta muchísimo en comedia Es decir, le he visto las películas de Víctor García León En vez de mí, en los europeos Y siempre le he visto una carga cómica descomunal Entonces, claro, para este personaje inventado Que era un profesor de la universidad Que mira por encima del hombro a los chavales Que son capaces de conducir bien Pero a los que considera inferiores Que tiene ese punto, eso Es no un poco Pues es que está graciosísimo O sea, yo, vamos Está siendo un placer trabajar con él Y además es que Es que, vamos Es que está quedando Está quedando O sea, la idea es que es un poco Es un poco Frazier O sea, quiero decir En el sentido de De eso De cierta mirada por encima del hombro Pero que luego se acaba dando cuenta De que De que la palean todo el rato O sea, el concepto que tenemos es que Cuanto más ha paleado Está su personaje Por todas las circunstancias alrededor Mucho más divertido y mejor Y te iba a preguntar también Ahora que decías lo de Frazier Por el tipo de humor Porque es verdad que tú has hecho Tanto en cine como en televisión Distintos tipos de comedias Has ido de un extremo al otro Has pasado por todas las variantes ¿Qué tipo de humor hay aquí? ¿O por dónde has querido ir en esta? Pues yo creo que es una comedia sentimental Es una comedia Pues Pues Muy de personajes También las relaciones Padre-hijo son muy importantes Es decir, que tiene un punto Como muy melancólica Pero por otro lado Tienes capaces hacia la locura ¿No? Porque los personajes Por ejemplo El profesor de autoescuela Son personajes de comedia Pura y dura Y bastante disparatados En general Es decir, que el tono general De la serie Es de una De una comedia Como no muy evidente Muy Pues eso Con un punto melancólico Pero tiene Destellos De De comedia loca ¿Qué riesgos hay Rodando en una autoescuela En el centro de Madrid? Pues En plena cumbre de la OTA Y con mucho calor Bueno, esta semana No hace tanto calor Pero desde luego Estuvimos rodando El otro día Todo coches Y cámara car Y cosas así Que no es la cosa más Refrigerante del mundo A 42 grados Y el mayor peligro De la serie es Que los actores No se cuezan Dentro de un coche Porque claro Además sabes que Por sonido directo No se puede usar El aire acondicionado Que suena Con lo cual El punto de cocción De un actor o actriz Es lo más Peligroso de esta serie ¿Quién se ha quejado más? Carlos Arez No, no Carlos Arez es Que interpreta un poco El villano de la serie Carlos Arez es el malo Es el El profesor Hermano Del profesor de la autoescuela Que interpreta a David Lorente Y tiene un hermano Una especie de hermano malvado Y Carlos Arez está Está encantador Yo siempre le doy papeles Como de malvado Le hizo Bueno, conmigo Hizo negociador Hizo de tierría Hizo de jefe De jefe de ETA En negociador Y siempre me gusta Como que dé mal rollo Que esté gracioso Y dé mal rollo Y creo que hace ambas cosas Creo que ha sido Uno de los pocos actores Que ha hecho de Franco Y de tierría a la vez Sí, sí La verdad es que se ha ido Ahí Y pues Pues el personaje Que interpreta aquí Es una mezcla de ambos Oye Y estamos a punto De empezar la jornada De rodaje Y la verdad es que Estás tranquilísimo Sí No sé Yo He estado un poco Rodajes, eh La verdad Pero todos los rodajes Hay como muchísima gente La gente corre Los directores Están ahí en un set Y tú estabas aquí Hablando con la gente Haciéndote tu test COVID O sea Eres un director Bastante Bastante tranquilo No lo he sido siempre Yo recuerdo cuando Hacía los cortos Que hacía de chaval En mi casa Cuando tenía 10 años Que claro Mis compañeros de clase Lógicamente No se tomaban tan en serio Como yo Y yo me enervaba Porque yo quería Yo era el chaval Que quería ser director de cine Y los demás Querían pasar un sábado Divirtiéndose Pero con el tiempo Me he tranquilizado bastante Quizás ha sido la paternidad Que me ha llenado de paciencia Quizás ha sido también El confinamiento Encerrado con un niño De tres años Eso creo que es Mucho más exigente Duro Y te pone los nervios Que un rodaje Y es verdad Que este rodaje Estoy más tranquilo De lo habitual Porque vamos El equipo es estupendo Los actores La clavan a la primera O sea Es lo que con el reparto No puedo estar más encantado Y eso luego Es lo que tranquiliza Quizás ahora ya no se tiene Tanto la mente Lo de las temporadas Pero es verdad Que durante un tiempo Se firmaba Se tenía en mente Estas cosas Ahora quizás O tengo la sensación De que se consumen series De una temporada De menos capítulos En esta vorágine Que llevamos No sé en esta serie Cómo has planteado también Esa historia Sí La verdad es que Bueno Tampoco se puede eternizar Un tío sacándose el carnet Durante varias temporadas Bueno depende Yo sigo apuntada A la autoescuela Bueno pues mira Por ejemplo No saldría ni un coche En tu caso O sea no saldría Ni siquiera una clase práctica Pero sí La verdad es que Yo siempre Yo tenía claro Que esta historia Tenía que ser una serie No una película No un largometraje Porque lo del estudio De la autoescuela Tiene como Bastantes fases Y las fases son Pues eso El teórico El práctico Cuando se te da mal Cuando vas a un examen Y eso me parece Que tiene un carácter Muy episodico Pero sí que es verdad Que si me planteo Una segunda temporada A lo mejor tiene que ser Algo Algo bastante diferente Con el personaje O tiene que ser No sé Que se compre una caravana Por ejemplo Otro rasgo De mi vida Tienes caravana Sí La verdad es que Yo había una cosa Que no esperaba No la conduzco yo La que conduce mi mujer Había una cosa Que no esperaba Jamás Es que me gustase Ir en caravana Y acampar En caravana Es mi placer Y afición Inesperada Y de hecho Estuvimos Bueno En Venga Juan Diego San José Hay un episodio Que David Lorente Que también sale en la serie Que aquí hace Profesor de autoescuela Hace un monólogo Sobre la búsqueda De caravana Y encontrar el modelo perfecto Que se inspiró en mí En mi experiencia Entonces mi mujer y yo Fuimos alquilando caravanas A ver cuándo nos gustaba más Y al final Tenemos una Nos hemos comprado una Que es una Una furgoneta de carga De segunda mano Que la han camperizado Que hay un tipo Que se dedica A pintarlas A poner los muebles Y todo eso Vaya chapas Te estoy metiendo con esto Pero bueno Me estoy planteando esto Para como en segunda temporada Pues eso Juan Diego Boto En una caravana Gracias por la cove De nada Aquí he encantado En el coche Te doy unas clases De estrangi Si quieres Es ilegal Pero bueno Bueno pues estaban también En ese rodaje El protagonista De la serie Juan Diego Boto Que nos contaba Que él también Fue conductor tardío Como su personaje Como Borja Coveaga Y esperemos que como yo Y más detalles Que vamos a encontrar En la serie Yo conduzco Pero yo me saqué el carnet A los 40 años O sea que me identifico Mucho con el personaje Y además esta sensación Que yo tuve Cuando me saqué el carnet De estar rodeado De 20 añeros Que me parecían Todos descerebrados Y que sin embargo Yo tenía las mismas dificultades O más De las que podían tener ellos Y bueno Es un viaje De un tipo Que se acaba de separar Que su padre Ha muerto hace poco Que lo único Que le dejó su padre En herencia Es un coche Y bueno Es un viaje Hacia la aceptación De la madurez Hacia la aceptación De tus propios límites Bueno El villano Es Carlos Areces Como no podía ser De otra manera Él no conduce Pero contaba Que en algún que otro rodaje Le han puesto un coche Entre las manos Un peligro De todas formas Como la gente Que no conducimos Los actores Que no conducimos Haciendo profesores De autoescuela Lo tenemos mucho más fácil Porque realmente Un profesor de autoescuela Va al lado sentado Diciendo bien Mal A la derecha Pisa Tal No tengo Que coger el volante Y que manejar Pero te diré que Incluso Sin carnet de conducir En un par De películas Pusieron un coche En mis manos Y me dijeron Ah es muy fácil Tú pulsas aquí Te lo juro Que en dos películas Pusieron En una de ellas El coche era bastante caro Era un coche De gama alta Y me dijeron No te preocupes Tú lo único Que tienes que hacer Es coger el volante Como la calle Está en cuesta Nosotros vamos a quitar La palanca De no sé qué Y entonces el coche Cae solo Dice tú lo único No muevas el volante Porque entonces Te chocarás Con los coches Que hay aparcados Bueno Así está el cine español No sé No sé Que estarán grabando Exactamente Pero qué oportunidad Perdida Si no Han aprovechado Lo de la OTAN Para hacer alguna escena Porque poniendo En riesgo Su seguridad Pero me imagino A Juan Diego Boto Y a Carlos Areces Llegando a IFEMA Tremendo Carlos Areces Un peligro Con un bigotillo Además Muy significativo Bueno Después de este primer vistazo A No Me Gusta Conducir De la que seguro Vamos a hablar En unos meses Vamos con los estrenos De esta semana Porque a pesar De que ya estamos En verano Las plataformas No tienen temporada baja Y desde hace unos años La época estival Pues ya no es ese momento En el que Podemos ponernos al día Con las series del año Con las que no hemos tenido tiempo Porque hay estrenos Por todas partes Sí, empezamos Con el regreso De una de las grandes Revelaciones televisivas Del año pasado Solo asesinatos En el edificio Creó un cóctel ingenioso De comedia y suspense Tomando como referencia La moda del true crime Para llevarla A límites inexplorados Hasta entonces El trío Formado por Selena Gomez Steve Martin Y Martin Short Funciona como un guante A pesar de que A priori Podría parecer que no Ellos siguen siendo Tres aficionados Al misterio Que se unen Para crear un podcast E investigar asesinatos misteriosos Como novedad En esta temporada Tenemos nuevos personajes Secundarios Interpretados por Amy Sumer Cara Deleving Y Shirley MacLaine La ciudad de Nueva York ¿Quién no quiere convertirse En el centro de atención? Si te haces un nombre En esta ciudad Sentirás que es El lugar más deslumbrante Del planeta Nos han advertido Que no hablemos Ni contemos la verdad Que dejemos que otros Cuenten nuestra historia Pero a los de solo asesinatos En el edificio Nadie nos hará callar Steve Martin Y John Hoffman Los creadores de Grace and Frankie Son los creadores también Y guionistas de esta serie Pero nosotros Nos hemos querido fijar En un nombre español Que también aparece En los créditos La valenciana Laura López Es la ilustradora Que se encarga De los dibujos Que aparecen en la cabecera De la serie Y también de los bocetos Que pinta el personaje De Selena Gómez Hemos hablado con ella Que está basado un poco En las portadas Del New Yorkers En esa soledad En esa urbe Contado con La estética Un poco de los 50 Queremos probar un poco Esa estética Con dibujos Para la serie Flora Alegre Y a la vez Extraña Y un poco Bueno Pues lo que se ve Se ganó Y ya comencé A trabajar Con ellos 100% Para llevar a cabo Los títulos Pues era Laura López La ilustradora Que ha hecho Los títulos de crédito De la primera Y la segunda temporada Por un descarte De una ilustración En Instagram Y así la ficharon Y la verdad Es que los títulos De crédito Son bonitos Pero además También ha hecho Esa parte En la que Bueno pues todo lo que Selena Gómez Dibuja Son los dibujos Que hace Laura Con lo cual Tiene una cierta relación Sin conocerse Y sin leer un solo guión Porque no le han dejado Leer un solo guión Con la actriz Y bueno pues Es curioso Todo el mundo De los títulos de crédito Que muchos lo saltan Pero otros muchos Encuentran un arte Ahí detrás Que cada vez tienen más presencia Que las series Cada vez más Apuestan por los títulos De crédito Por cabeceras Chulísimas Y que no Vamos que no hay que Pasarlas por alto En este caso Bueno vamos a seguir Desmenuzando los esnos De la semana Otra serie Con unos títulos De crédito Buenísimos Que no hay que perderse Dos años y medio Llevamos esperando El estreno De la cuarta temporada De Westworld Y confieso Yo al menos Que aún no he entendido Muchas cosas De las que pasaron En la tercera O sea que Les daría Dos años y medio No pasa nada Ni me acordaba Que tenía otra temporada Pues fíjate Tú vas peor que yo Bueno la serie de HBO Que nació un poco Para coger el relevo A Juego de Tronos Vuelve para cuestionarse Qué ocurre Con la inteligencia artificial Una vez que se libera De todo control La fantasía futurista Imaginada por Alicia Joy Y Jonathan Nolan Sigue explorando Nuevas posibilidades En un abanico Más complejo que nunca Con nuevas tramas E identidades Para los personajes Que ya conocíamos Ivan Rachel Wood Tandewi Newton Jeffrey Wright Aaron Paul Ed Harris Y Tessa Thompson Como una nueva villana Son los actores Que siguen al frente De esta compleja Nueva temporada Hace siete años Solo los robots Trabajaban un festivo Pero Por suerte Ahora ya son chatarra Los disturbios Nos dieron seguridad laboral No creo que fuera eso Lo que buscaban Ya Porque no buscaban nada Nos dieron la libertad Claro Pero de qué De nosotros Mira tío Lo que yo creo Es que esa máquina De InSight Que volaron No nos decía Que podíamos ser Sino lo que ya éramos Madre mía Qué rayada Madre mía Es que ese es el titular Qué rayada Qué rayada Qué rayada Y dos años y medio De espera Que es que para este tipo De series especialmente Es imposible Yo creo Remontar Porque Son tan complejas Tan sesudas Tan intelectualizadas Que si no tienen Un ritmo O una capacidad De Mantener al espectador La mitad de la gente dirá Pero qué pasó En la tercera temporada Porque es que esto No lo recuperas Con un resumen No y sobre todo Que HBO No ha puesto Ningún resumen En su plataforma O sea Tienes que buscar Un poco la vida En YouTube Y de Un espectador creativo Lo que se llama Un espectador con iniciativa Totalmente Bueno a ver A mí es que Westworld Aunque no entienda nada Me gusta mucho verla Creo que visualmente Es muy potente Esta nueva temporada Tiene muchos más exteriores Todo eso Es precioso A ver cómo es esa ciudad Que se plantean Jonathan Nolan Dentro de unos años Y a pesar de que Llega un momento De la trama En el que estás Completamente perdido De repente da un salto Te pone una imagen Súper bonita Con una banda sonora Increíble Y como que te vuelve A meter un poco ahí Pero es verdad Que si me preguntáis No sé exactamente De qué va ¿Qué te está pasando? Dolores ya no es Dolores Dolores ya no es Dolores Dolores es Cristina No sé exactamente No sé nada Están abriendo Muchísimas tramas Y ya veremos Si en algún momento Logro Cogerlas y entenderlas Pero es muy difícil Westworld Bueno pues Mientras te pones a ello Vamos Exactamente Es complicado Envoltorio Frente a narrativa Es complicado En este caso Si vamos a enlazar Con el final de temporada De The Voice Si terminó The Voice En Amazon Prime Video Y ahora ya La plataforma Tiene preparada Su nueva serie Con la que pretende Destacarse este verano Frente a su competencia Encontrar su nueva Franquicia estrella La lista final Es esta nueva serie Que está basada En la novela De Jack Carr Y cuenta con el fichaje De Chris Pratt Que además es Productor ejecutivo Soldados Conspiraciones Espías Mucha acción En una serie Sobre un marina Del ejército Que después de sufrir Un incidente Con su equipo Víctima De un fuerte trauma Comienza a investigar Y descubre Que sufrió una emboscada En esa operación De alto riesgo Comandante James Reese Podría resumir Los detalles De la misión Sabían que íbamos A llegar Según las grabaciones A cuatro kilómetros La comunicación Se cortó ¿Por qué? Eso no fue Lo que pasó Bueno yo Yo he de reconocer Que no me ha pasado Como con Westworld No he pasado De la mitad Del capítulo ¿Pero porque no Lo has entendido Por densa Por densa Yo creo No me ha interesado Nada Me he ido A cosas más fresquitas A mí es verdad Que es una serie Que no es mi estilo No es mi género No me interesa mucho Pero creo que Amazon Aquí sí que puede encontrar Un filón Pues eso Para crear una nueva franquicia Pues como Rich En su momento Como Jack Ryan Estos Pues tíos De acción En el que La CIA Y el gobierno Está dentro de la trama A mí sí Me ha generado Cierta intriga Al menos Yo creo que juega La confusión Especialmente El piloto Que además Es visualmente Muy oscuro Muy torpe También En algunos momentos Y no sabes Qué está pasando Realmente Y luego Bueno La historia Del soldado Marine Coronel Como queramos llamarlo Que vuelve a Estados Unidos Atormentado Tras un incidente En el que han muerto Varios de sus compañeros Pues está Mega explotada Aquí Quizá Que tampoco es una novedad Es jugar a ese juego De si realmente Fue un incidente Fue un accidente O hay una conspiración Detrás Y toda esa investigación En torno a él A la confusión De sus propios recuerdos De lo que pasó De lo que no pasó De las líneas temporales Porque tiene hasta Asaltos temporales Pues mira Lo primero Que vaya al psiquiatra Y después ya Empiece la serie Pero sí que reconozco Que pese a todos estos Peros Que le he puesto Sí que me generó Cierta intriga Sobre el desarrollo De la serie Bueno pues Me parece bien Yo no sé Si me voy a animar Después de esta explicación Las líneas temporales Me han echado para atrás Voy a estar esperando La serie de Kobeaga Para ver si me animo A sacarme el carne Esa será menos densa Seguro Seguramente Y chicos Lo vamos a dejar aquí Muchas gracias Adiós Adiós Suscríbete al Cine en Láser Escúchanos en directo en Láser Los sábados a las 7 y media de la mañana Y los domingos a las 3 de la madrugada Cadena SER La radio